¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos estaban corriendo y gritando ¡¿Qué pasó?! ¡Ay mujeres que relajo! ¡El muerto se levantó! ¡El muerto! ¡El muerto! ¡El muerto se levantó! ¡El muerto! ¡El muerto! ¡El muerto se levantó! ¡El muerto! ¡El muerto! ¡El muerto se levantó! El muerto, el muerto, el muerto se levanta Oye, ¿y por qué se levantó manito? Mira, dicen que come mucho coadito Oye, pero esa vaina está buena Por eso te vuelve a parar Eso, eso Dice que me te dio la ropa para pasar Y mira todo lleno, es que estaba lluviendo y la gente lo tomó Y entonces, córrele, córrele, ahí viene, mira, córrele, córrele Ya era la medianoche, todos estaban cantando Cuando llegó la huesuda, el muerto seguía bailando Ya era la medianoche, todos estaban cantando Cuando llegó la huesuda y el muerto seguía bailando Después la muerta y el muerto se pusieron a bailar Llamaron al grupo Yanga pa' que fueran a tocar Después la muerta y el muerto se pusieron a bailar Llamaron al grupo Yanga pa' que fueran a tocar Y así llegó el nuevo día El pueblo cuenta se dio Y la pachanga seguía Porque el muerto se levantó ¡Otra vez! ¡Otra vez! El muerto, el muerto, el muerto se levantó 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 Donde María, Madre de Dios Prova por nosotros los pecadores, ahora en nuestra muerte Amén Ahora Mozeba La muerta